Bienvenidos a esta noticia, los invitamos a suscribirse y ativar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. González Urrutia promete una Venezuela donde nadie sea perseguido por pensar diferente. El candidato de la mayor coalición opositora Edmundo González reiteró este viernes que liberará a los presos políticos de Venezuela de ganar las elecciones presidenciales el próximo 28 de julio y prometió un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente. Antes de continuar con esta noticia, con esta información, quisiera saber sus argumentos, quisiera saber qué comentario tiene usted frente a esta noticia, así que los espero en la caja de los comentarios y no se olvide también dejar un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo informativo de Noticias al Día, muchísimas gracias y continuemos con esta información. El candidato se reunió con familiares de presos políticos quienes mostraron fotos de sus parientes encarcelados, varios de ellos acusados de supuestos planes para invadir Venezuela y derrocar a Nicolás Maduro. Varios familiares de presos políticos entregaron un documento a la Fiscalía en Caracas para denunciar las condiciones inhumanas de reclusión y que la disidencia es perseguida por pensar distinto. La ONG informó este martes que han registrado este año 114 detenciones arbitrarias con fines políticos, de las cuales 102 arrestos están relacionados con el equipo o las giras de González Urrutia y de la líder antichavista María Corina Machado, quien respalda a este candidato. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse, lo invitamos a que se quede hasta el final de este video porque tenemos información importante para todos ustedes. Muchas gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Y esta mañana, ya todos saben, se llevaron secuestrado a milicidades Ávila, el jefe de nuestro equipo de seguridad, una persona que se encarga de acompañarnos y de defendernos por todos nuestros recorridos por Venezuela. Ávila, lo conozco desde hace 10 años, es una persona íntegra, trabajadora, valiente, que ha arriesgado su vida para defenderme y yo sigo con él hasta el final. Roberto, ¿cómo interpretamos no sólo este evento sino los anteriores a las últimas dos semanas? Bueno, fíjate, bueno, gracias por la invitación de usted, bendiga. La escalada, la nueva arremetida que está ocurriendo es para ya atacar al equipo logístico, María Corina, porque a pesar de que el equipo político le apresaron a varias de sus personas, Enrial Viare, a la diputada Figuera, tiene a Magalí Meda, hay un personal que de ella de mucha confianza, de alto nivel en la embajada argentina, asilado, y ahí están, hay comunicación con ellos y están haciendo articulación política. ¿Dónde están atacándola? En la parte logística. Le dieron un duro golpe ayer, pero María Corina hace lo correcto, no se sale de la ruta electoral y sigue adelante. ¿Y por qué está arremetida? Bueno, porque el mundo tiene 60 puntos contra 24 que tiene Maduro según la última encuesta de Delfos, que es una encuesta muy seria, que los conozco personalmente y sé cómo trabajan, hemos trabajado con ellos en estos procesos, y eso es lo que está pasando. En Venezuela, más del doble de la población está votando por Edmundo, que es el heredero del liderazgo de María Corina, y está haciendo un proceso inédito en Venezuela. Nadie se imaginó que María Corina endosara su liderazgo a otra persona, y en un acto de desprendimiento, cosa muy rara en política, lo hizo, no una vez, sino dos veces, con Corina, la anterior a Corina Lloris, luego apoya a Edmundo, y todo el deseo de cambio está ahí, y aparte, es primera vez que en Venezuela hay un pico de popularidad tan enorme, pero que coincide con una fecha de calendario electoral. Sí, que habíamos hablado la otra vez que era importante, porque si el pico no te coincide con las elecciones... Nos pasó con la salida, que fueron las protestas de calle, nos pasó en el 2017, que teníamos la Semana Nacional, nos han pasado varias oportunidades, que hemos tenido procesos importantes, que es lo que pasa en Cuba, que no hay una vía electoral para que drenen las fuerzas, y por eso es que lo que ya se cumplen tres años de las protestas esas fabulosas, que vimos a toda La Habana en la calle, a toda Cuba en la calle, pero no se concretó, porque no había el drenaje de una fecha electoral. Aquí hay un calendario electoral al cual no debemos decirle que no, a pesar de la arremetida, que es lógica, y cuidado si no empeora, pero hay que seguir en la ruta electoral, y que sea el dictador, que sea el régimen, el que se salga de ella. Claro, como hizo Noriega, que no pudo robarse las elecciones y terminó suspendiéndolas, y pasó lo que pasó. Escenario que es posible en Venezuela. Maduro, a ver cómo tú interpretas esto, porque hay quien me está diciendo que es una amenaza de un baño de sangre. Adelante. A ver. Algo raro con el audio, a ver, por favor. Lo que pasa es que Maduro, y mientras se busca la imagen, lo que interpretamos en la sala de redacción es que él está diciendo, si yo no gano, aquí va a haber problema, va a haber un baño de sangre, si no votan por mí. Dicho en un estilo medio retórico, pero no tan retórico. No sé si lo tienen ya listo, por favor. Podría... Adelante. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Descíframelo. Un candidato mintiendo, normal, pero es que los candidatos digan cosas que no pueden cumplir en campaña. Maduro está diciendo eso en un sector popular, apelando el miedo. Pero más que me entiendo, ve lo que está diciendo. Sí, está amenazando. Va a haber un baño de sangre, si no se vota correctamente por la victoria. Pero eso no va a pasar, la gente va a votar en contra de él. ¿No es o no es una amenaza? Sin duda es una amenaza, pero para cumplir esa amenaza necesita el aparato militar. Y yo tengo serias dudas de que el aparato militar, sobre todo los cuadros medios y bajos, acompañen a Maduro en esta nueva aventura porque... Pero hasta ahora lo han acompañado, ¿eh? Porque en el 2015 la Asamblea Nacional se ganó y hubo un respeto de ese resultado. En el 2007 se le ganó un referéndum a Chávez y hubo un respeto de ese resultado. Él dijo ese referendo de mierda. Hay un tema en los militares que la victoria de esa que él ha calificado escatológicamente. Para los militares, no venezolanos, los militares en general, la democracia son elecciones. Las violaciones del sistema, los abusos de poder, son cosas que son atribuibles y para ellos son normales. Pero lo que mantienen como que el síntoma principal de la democracia, la característica principal de la democracia para los militares es que hayan elecciones. Por eso es que vemos que a pesar de todo, María Cronía está transitando por el país, logra llegar a los sitios con escollos, con circunstancias. Si los militares no quisieran que llegara, no llega. Nadie se puede oponer al poder de las armas y ella está llegando a los sitios porque hay colaboración interna. Hay debilidades en el sistema de represión de Maduro. Eso que está haciendo Maduro ahí... Vimos un lugar a donde ella llegó y la policía le aplaudió. Esto pasa. ¿Dicen que hay más de 100 personas en su entorno arrestadas? De la oposición en los últimos meses, sin duda. Pero también no hay que olvidar que este es un régimen que tiene presos políticos desde hace 20 años. Tenemos a los policías del 11 de abril. Y si es riesgoso y si alguien es víctima de la represión y no es considerado presos políticos, son los entornos como los guardias, los seguridad, policías, son no tomados como presos políticos. Hay que dejar claro que Ávila, el jefe de protección de María Cronía, es un preso político como lo es los comisarios Guevara que tienen 19 años presos, como son los policías del 11 de abril. Y todos ellos deben ser liberados inmediatamente en la transición. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.